Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ey Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé, mami tú vives lejos Pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojamos, yo estoy ready pa' salviarte, yo estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te beses Yeah Vamos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ja Ey Con el mundo borracho bailando en la playa sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón Ey Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Ey, ey, ey Ya los hice Ya ni con tu mujer Ya yo me perdona, falta tu Ey, 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 Iím borracho borracho Ey, ey, ey ey, 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 ey Qué tú dices, vete No le bobo a dar, ok No le va a eso, no le va a eso Que gozadera Que no se apague ¿Pónde vamos, dónde vamos? Dime, después aquí Espera ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale